Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Zadav85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior llegamos hasta acá... ¡Uy! ¿Esto no nos peleó? Hemos encontrado un frasco de Eteréteres. ¡Bien! Este señor, ¿por qué no nos peleó? ¡Claro que bajo el ritmo y descanso a veces! ¡Soy humano! ¿Qué te crees? ¡Bien, bien, 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 señor! Me parece muy bueno que usted se tome su rato de descanso. Este señor seguramente quiere pelear. Nosotros no queremos pelear más. Somos personas pacíficas. Muy bien, bajamos por aquí y... ¡Miremos el saborí! Eh... ¡No, no, no! ¡Ah! Me toca darle ahora toda la vuelta a esto. ¡Bien, bien, 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 bien! Bajamos y... ¡Por aquí! Casi... ¡Aquí! No hay nada. No hay nada por acá. Tampoco por acá. ¡Nah! ¡Saborí! ¡Nah! Muy bien, vamos entonces a romper este arbolillo. Ya quiero llegar a la siguiente ciudad. Y mirar entonces dónde está el gimnasio. Hay que derrotar al líder de gimnasio. Muy bien. Eh... ¿Pensabas que estaba durmiendo? Pues no. Tan solo estaba fingiendo. ¡Ya! Muy bien, vamos a derrotar entonces a este entrenador. Al karateka Yago nos desafía. Tiene cuatro pokébots. Cuatro pokémon. Y saca un Meditite. Bien, Meditite es bien. Ya nuestros celos. ¿En qué nivel se encuentra? El buen Cris está a nivel... Bien. A nivel veintiséis. Necesitamos que esté un poco más elevado. Perfecto. Se está protegiendo. No le podemos hacer nada. ¡Buen movimiento, amigo! ¡Buen movimiento! ¡Buen movimiento! Utilizamos nuevamente hidropulso. Este sí ya no se pudo defender. ¡Casi! Estuvimos a nada. Sico rayo. Hay que tener cuidado con Sico rayo. Muy bien. Lo bueno es que este tiene buena defensa, ¿no? Tiene buena defensa tanto... Creo que es más especial. Pues no es tanque, pero tiene una buena defensa. Eh... Nuestro queridísimo Shellos. Bien. Excelente. Perfecto. Pato al veintiocho. Eh... Quiere golpe aéreo. Vamos a mirar entonces por qué lo podemos sustituir. Tenemos acá placaje, remolino, ataque rápido, golpeala. Es que son lo mismo, sino que este es ineludible. Esa es la gran diferencia. Aquí tenemos el placaje. ¿Para qué placaje? Entonces tenemos golpe aéreo y... ¿Golpeala? Creo que es algo así. Muy bien. Entonces ahora va a sacar a un Mashup. ¿Queremos cambiar de Pokémon? Sí. De hecho, este es el señor que tiene que pelear contra todos ustedes. Entonces... Perfecto. Vamos entonces a batallar. Sale el buen pato. Ya también necesitamos que él evolucione. Este va a ser fundamentalísimo en el gimnasio de tipo lucha. Tengo ese miedo de que de pronto tengan algo como tumba rocas. Eh... O que tenga de pronto... Bien, 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 bien. Por la guerra rápida. Aunque somos muchísimo más rápidos que el Mashup. O, por ejemplo, un puño trueno. O un puño hielo. Ahí sí la cosa se pone complicadísima. Muy bien. Lo hemos debilitado. Un Meditate. Continuamos. No hay ningún problema. Y vamos a darle entonces nuevamente entonces con nuestro golpe aéreo. Tenga su golpe aéreo. Y chao para afuera. Meditate debilitado. Pobre Karateka. No va a tener nada que hacer contra nosotros. Somos muy fuertes. Somos muy fuertes. Y seguimos subiendo a cada nivel. ¿Y qué nos dices tú? Y hemos ganado 756 Poké Dólares. Bien. Bien, bien. Vamos por este objeto. El pato siempre quiere cosquillas en la tripa. Muy bien. Tenemos una tabla fuerte. Una tabla fuerte. Nos viene extremadamente bien. Perfecto. La guardamos en los objetos. Acá tenemos que saltar esto sí o sí. Y podemos utilizar entonces... Uy, allá hay un objeto. Hay bastantes cosas como para chismosear. Acá tenemos entonces dos vallas Oram. No sé qué hacen las vallas Oram. Pero súper bien que las tengamos. Y ahora acá tenemos por dos vallas Melok. Muchísimas gracias por las vallas Melok. Excelente. No vamos a plantar nada todavía. Es lo mejor. Es lo mejor. No planchar. No planchar. No plantar nada. Y tenemos acá una cápsula de protección X. Cápsula de protección X. Bien. Tengo bastantes cosas que hacer fuera de cámaras. Cuando ya me encuentren por este sitio. Allá había un arbolito para utilizar corte. Geodude. Ya te tenemos Geodude. Pero qué bueno encontrarte por acá, amigo mío. Sale el buen Chris. Chris no va a pelear contigo. La verdad es que no. Tenemos entonces ya medianamente pensado cuál será el equipo contra el entrenador de tipo lucha. Ah, es que yo puedo agarrar para allá, para el lado derecho. Vamos a mirar. Sí, 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 sí. Utilizamos corte. Y podemos atravesar acá esta partecita. Digamos que nos libramos de esos entrenadores de allá. Muy bien. Acá hay más objetos. Vamos por este objeto. Acá esquivando a todo el mundo. ¡Bien, Onda Voltio! No sé qué hace Onda Voltio, pero suena súper poderosa. Perfecto. Acá se ve que hay muchísimas más batallas. Salimos de acá. Y acá hay un objeto. Lo queremos. Claro que sí. Una cura total. Perfecto. Por si tenemos a nuestros Pokémon paralizados o envenenados. Y este señor sí nos lo podemos evitar. Voy a afrontar el desafío del gimnasio de Ciudad Rocabelo. Pero antes, combatamos. Bueno, nos vamos a combatir. Y creo que después de Rocabelo viene... No recuerdo. Muy bien. Entonces, Isiar saca a Glammiao. Ok. Nosotros tenemos entonces acá el buen Shellos. Bastante es Glammiao, ¿no? Bueno, este ya... Lo que digo yo. Ya por lo menos está el 23. Da golpes furia. Oh, 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 oh. Dos. Tres. Cuatro. ¿En serio los dio todos? En fin. Muy bien. Nosotros utilizamos el aeropulso. Y lo falla. No mentiras. No lo falló. Bien, Glammiao para afuera. Glammiao ha sido debilitado. Perfecto. Y eso seguramente iba a ser como una batalla doble. Ahora va a sacar a Cadabra. ¿Queremos cambiar de Pokémon? Sí. Yo tengo con él Mordisco. Y con eso entonces podemos derrotar a Cadabra. Bien, bien fácil. Cadabra es un Pokémon muy, muy poderoso. De hecho, bueno. Les cuento algo interesante. Cada vez que yo tengo en mi equipo de Pokémon a un Alakazam. O cualquiera de sus pre-evoluciones. O a un Gengar. Y a cualquiera de sus pre-evoluciones. Esos Pokémon nunca se quedan en mi equipo. Siempre me los debilitan. Yo no sé por qué. Es como una cosa ahí toda rara. Nunca he podido disfrutar de utilizarlos a ellos. Por eso generalmente no los utilizo. Porque siempre les pasa algo. Octo al 27. Muy bien, Octo. Excelente. Va subiendo. Y la entrenadora Wai Isiar ha perdido. Me has hecho perder toda la confianza. Pobrecilla. Bueno, ya vamos subiendo acá de... La billetera. Combato contra quien se me ponga adelante. Así es como me supero. Bien. Batalla entonces. Contra ese señor que quiere superarse. El entrenador Wai Bosco. Tiene dos Pokémon. Y él saca a Monferno. Bien. Bien, Monferno. Monferno es bien. Vamos a darle nosotros con el buen Shellos. Tenemos Hidropulso. Ese señor va a ser muchísimo más rápido que yo. Malicioso. No es bueno. No es bueno. Esto nos baja ¿qué? La defensa. La defensa física. Utilizamos Hidropulso. Y... Bien. Tenía miedo. Porque la verdad es que Shellos no está a su máxima potencia. Porque no tiene tanta vida. Garados. Garados es un buen Pokémon. Y tenemos a su contraparte. Al señor Octo. Octo va a ser buenísimo para poderlo derrotar a él. Casi saco a Silver. Pero recordé a última hora. Que es un Pokémon de tipo Agua Volador. Entonces. Más bien es al Eléctrico. Al Eléctrico sí. Debe correr el buen Garados. Y Garados me parece espectacular. De los mejores Pokémon que hay. Lastimosamente acá toca debilitarlo con una chispa. Y tenga. Su chispazo. Y para afuera. Lo sentimos Garados. Ha sido totalmente debilitado. Creo que es por cuatro ¿no? Bien. Cris al 27. Y Goomer al 29. Goomer ya no te podemos utilizar más. ¿Quieres sustituir por Tormento? No. Conservamos los movimientos. No ha aprendido Tormento. Perfecto. Y Bosco ha perdido. Eso somos. Tú has ganado y yo he perdido. Pero todos hemos aprendido algo nuevo. ¿Sí? No sé. Yo estoy acostumbrado a ganar. Bien. Perfecto. Acá continuamos nuestro camino. Oh. Vallas. Vamos por más vallas. Dos vallas. Wiki. Wiki. Ok. Vallas wiki. Vallas ango. ¿Qué hacen esas vallas? Bueno. Ya miraremos con más detenimiento. Para que nos sirven esas buenas vallas. Y este señor. ¿Qué es lo que quiere? Eh. Iba a dirigirme a Puebloca del Estis. Pero varios Pokémon obstaculizan el camino. ¿Sí? Los Idox. Si no estoy mal. Muy bien. Seguimos por acá. Salimos. Esto es Ciudad Rocabelo ¿no? Ciudad Rocabelo. Muchiquita buena. Aquí está el gimnasio. Esa chica. Acá creo que aparece alguien ¿no? Aquí no es donde aparece Hanson. Y acá hay que hacer algo. Yo recuerdo que acá hay que hacer algo. Este es el almacén del fabuloso equipo galaxia. Y no es lugar para ti. Anda. Vete a practicar al gimnasio Pokémon. La líder es más o menos de tu edad. Así que podéis jugar juntitos. Ve tan atreviado. Es que jugar con la líder. ¿Y qué nos dices tú? En Ciudad Rocabelo no nos faltan las piedras. Hasta tenemos meteoritos. Esto es como para fósiles ¿no? ¿Y qué nos dices tú? Brega es la líder del gimnasio de Ciudad Rocabelo. Mananti el de Ciudad Pradera. Y Fantina la de Ciudad Corazón. Son todos imbatibles. Yo mismo estoy a años luz de ellos. Tú amigo mío. Yo no. Yo soy fuerte. Fuerte y poderoso. Y por fin Ciudad Rocabelo ¿no? Pues bien vamos a curar entonces a nuestro equipo. Importante, importante que lo tengamos cuidadito. Y ya decidir. ¿Qué va a hacer? Octo. Nuestro queridísimo Gumer. Si utilizas vuelo podrás hablar de inmediato a cualquier ciudad o pueblo que hayas visitado. ¿Y dónde está vuelo? Necesitamos vuelo. Aunque Brega, la líder del gimnasio, pueda parecer inofensiva. No te dejes engañar por las apariencias. Ni los adultos pueden con ella. Ok. Es una mujer entonces muy fuerte. Lo metemos por aquí. Me he comprado un parazón nuevo. ¿Cómo no quiero que se me moje con la lluvia antes de salir? Veo el parte meteorológico. O sea, ¿cómo así? ¿Lo compró pero no quiero usarlo? No estás bien de la cabeza amiga. Estos adornos puntiagudos que tiene el edificio. ¿Será que están de moda entre los jóvenes? ¿Quién sabe? El edificio del equipo galaxia me da tanto repeluz que no logro pegar ojo por las noches. Ah, pobrecito. Está asustado, está asustado. Bien, y si entramos por aquí. ¿Qué hay por acá? Vamos a mirar. Eh, hola, te he visto en algunos lados. Según una leyenda, el monte Corona dividió sino en dos partes. Los celos me hacen pensar que pueden haber algo de verdad en ese mito. Ok. ¿Y qué no es esto, venerable anciana? Cuando la gente decía, a ver, Pokémon, estos suelen aparecer, aunque no siempre de la misma forma. O sea, ¿está hablando de los Shinies? Eh, yo hablé contigo, amiga. Eh, Meg. Ah, sí, 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 tú eres la del parazón. Ya, 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 muchas gracias. ¿Y esto qué es? Centro Comercial de Ciudad de Rocabelo. Este centro comercial, bien. Eh, viene a la ciudad solo para ir de compras al centro comercial, aunque estos muros de piedra le quitan cierto encanto a la vista. Pero de Ciudad de Rocabelo, ¿cómo quiere que se los quiten? Vamos a mirar entonces al centro comercial de Ciudad de Rocabelo. He confeccionado unos sellos inspirados en el Pokémon de cierto entrenador que ha pasado por aquí. Ok, ¿qué me dices? ¿Te interesa? Y hemos obtenido tres sellos florales B. Bueno, pues muchas gracias. Eh, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar algo, poción. Bien, acá hay hiperpoción, revivir, cura. Acá, acá ya es algo diferente. ¿Y tú qué nos dices, amiga? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué nos vendes tú? Ultrabols. Claro que sí. Vamos por 10 Ultrabols. Perfecto. Muy bien. Y vamos por repelentes máximos, unos 10. Perfecto. Esto sí es una tienda. Claro que sí. Nada como esas tiendas de barrio. Tiendas que no venden nada. Eh, me encanta la formalidad que se respire en el aire de los centros comerciales. Sí, es muy chévere. ¿Y qué nos dices tú, amiguita? Eh, bienvenida al centro comercial de Ciudad de Rocabelo. Ah, nada más. Es como la recepcionista. En este establecimiento se preocupan mucho por su clientela. Ya lo verás, tú mismo se conviertes en su asidua. Bueno, subimos por las escaleras eléctricas. ¿Qué nos vendes tú, amiga? Tenemos una promoción de aplicaciones para el Pokéreloj. ¿Puedo añadirte gratis la aplicación Contador? ¿Te interesa? Eh, sí. Eh, aquí. Espero que tengas muchas cosas que contar. Ah, la aplicación Contador del Pokéball Reloj. Eh, has instalado la aplicación. Ah, la aplicación Contador puede usarse para contar hasta 9999. Ok. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Queremos comprar algo? Bien. Entonces, esto es para los EPS. Está muy caro. Es mejor, eh, mirar como farmeo dinero y ahí sí de pronto comprarlos. Muy bien. Estas son las drogas para que se vuelvan más fuertes. Eh, eh. Voy a darle más PS a mi Cricket Dude. Se supone que esa bebida debería aumentar sus puntos de salud, ¿no? Sí. Eso es lo que dice la etiqueta. Eh, ¿tendrán algún vestido elegante digno de una gala super concurso? Sería buenísimo donde los vendieran. Muy bien. Creo que me tendría un puente de carburante. Es una bebida que aumenta la velocidad. Eh, ok. ¿El señor de las sugerencias? Pues muchas gracias. No queremos sugerencias en este momento. Eh, ¿quién nos dices tú? ¿En qué puedo ayudarte? Bien. Esto sí está bien. Porque me dice que MT es. Eh, Terra Temblor. Por supuesto que sí. Queremos unas tres. Perfecto. Eh, ¿esto qué es? Y de ahí vuelta. Uf, y de ahí vuelta bien. Yo creo que uno. Uno está bien. Y ya miramos a quién se lo damos. Falso Tortazo. Uf, esto está buenísimo. Para capturar Pokémon. Falso Tortazo es bien. Descanso. Mmm, protección. Bien. Compramos unas cuatro. Mejor hecho. Me voy a divertir acá dándole a cada uno. Reflejo. Pantalla de luz. Sustituto es bien, ¿no? Pero bueno. Me voy a aguantar las ganas. Aguante. Avivar. Danza. Danza espada. Uf, pero espere. ¿1500? ¿Tan barata? Dos danza espada. Claro que sí. Vengalas para acá. Mejor dicho. Estamos de compras en el centro comercial. Doble equipo. No. Destello. Destello. Ya tengo destello. Buenísimas. Esas se metes. ¿Y qué nos vendes tú, amiga mía? Más se metes. Llamarada. Llamarada es bien. Trueno. Paz que sí. Llueve. Ventisca. Ok. Estas son las fuertes. Ondas certeras. Lanza llamo. ¿Rayo? Lanza llamo. Claro que sí. Vengala para acá. De hecho, quiero comprarme otra. Bueno, de hecho dos. Muy bien. Excelente. Rayo. Tres. Venga para acá. ¿Están súper baratas o estoy farmeando dinero a lo loco? Rayo hielo. Rayo hielo, claro. Unas tres. Ya miramos a quién se la damos. Rayo solar. Psíquico. ¿What? Cuatro psíquicos. Deme ya cuatro psíquicos. Brillo. Deme dos brillos mágicos, por favor. Y se me está acabando el dinero. Rayos. Eh, girobola. Chica impacto. Es bien. Hiper rayo. Girobola. Uy, qué montón de cosas. Bueno, ahora me preocupa. Es que me quedé sin dinero. El otro día intercambié Pokémon con un amigo. Le pedí que me enviara un más choque, pero me llegó otro Pokémon. Sí, amiga. Evolucionó. ¿Y tú qué vendes acá? Hola, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Qué me recomiendas? El movimiento de protección permite esquivar los ataques aunque pierda efectividad conforme se va utilizando. Sí, eso es muy, pero muy cierto. ¿Llegamos al último piso? No, todavía hay más. Yo me gasté ya el dinero. Eh, ¿qué puedo ayudarte? ¿Qué vendes? Eh... Ok. ¿Qué es una peana? ¿Eso debe ser como para las cuevas? ¿Para las guaridas? ¿Y qué puedo ayudarte? ¿Me gustaría comprar algo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Es como para eso. Bien. ¿Qué nos dices tú? Ese chico no tiene ningún Pokémon así que pretende entrenar a su sombra. Ah, ok. Eh, ¿qué nos dices tú? Si te tropiezas con un Pokémon salvaje, lanza de una veloz o la enseguida. Si el combate se alarga, mejor una turnobor. Ok. Eh, ¿qué puedo ayudarte? ¿Qué recomiendas? Las peanas trapezoidales tienen mucho éxito. O sea, resultó que no tengo ni la más remota idea de qué es una peana. Pero bueno, si las venden es por algo. ¿Ustedes cambian algo? Eh, ya he terminado mis compras, pero hoy me tomaré algo y descansaré un rato. Ok. ¿Ustedes están haciendo fila? ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto a un par de hombretones charlando animadoramente? O animadamente. Hola, joven entrenadora. Anda, déjame que regale una Toxie Estrella. Gracias, buen amigo mío. Tenemos una Toxie Estrella. Hace un Pokémon que no lleva ningún objeto golpeado a otro que lleva una Toxie Estrella. Este se adhiere a él y lo debilita poco a poco. Buenísimo. Movimiento interesante. Eh, llevo años comprando aquí, así que me consideran una buena clienta. Ho, ho, ho. Y hoy ya no me dieron nada, ¿no? Dijeron que iban a dar algo. Pero bueno. Ah, estuvo bien. Hola, mi queridísimo amigo. ¿Estás en el piso 4? ¿A qué planta deseo ir? A la planta baja, por supuesto que sí. Tan bonito que sé. Llevándome ahí. Planta baja, medicina, sujetos imprescindibles para cualquier aventura. Y de una vez me dice que hay. No, muy querido, muy querido el muchacho. Muy bien, salimos de acá. Inspeccionamos este centro Pokémon. O este centro Pokémon, no, sino este centro comercial. Vamos aquí ya. No, muy bueno. Espectacular. ¿Qué nos dices tú? El equipo Galaxy está escondiendo toda suerte de objetos en su almacén. Creo que incluso tienen un MT que permite enseñar el movimiento vuelo. Wow, hay que ir allá. ¿Y qué nos dices tú con el Girafarik? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, qué bello es moverse y sigue siendo siempre lo mismo, compás. Toma, para ti. Metrónomo. Pero es que acá le entregan a uno. Uno camina y le entregan de todo. Esto acá hay algo. Se trata de un misterioso meteorito que cayó del cielo. Ok. Y acá me imagino otro misterioso meteorito que cayó del cielo. Y bueno, sigamos inspeccionando más bien por acá porque vamos en orden. Por acá no había así. Uh, uh, uh. No, por allá no hay nada. ¿Esto qué es? Edificio Galaxia, Ciudad Rocavel, lo soñamos con el universo. Bien. Y por acá hay un objeto, obviamente. Y tenemos más PP. Más PP, súper bien. Nos sirven para batallas largas en las que perdamos nuestros puntos de poder. Entonces, bien. Ahí los vamos subiendo. Nuestros investigadores trabajan día y noche. Estamos intentando desarrollar nuevas fuentes de energía. Ok. ¿Y qué nos dices tu amiguita? Eres demasiado joven. Podrías unirte a nosotros cuando seas mayor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. ¿Y qué nos dices tu amigo? El equipo Galaxia se quedará con todo aquello que considero por todo y eliminará todo lo que no sea necesario. Esa es nuestra política. Ok. Y todavía no podemos entrar, por lo visto. Hola, esta es la base Galaxia. Eh, digo, estas son las instalaciones del equipo Galaxia en Ciudad Rocavel. Nuestras investigaciones se centraron en la energía cósmica. ¿No sería fantástico que pudiéramos controlar esa energía ilimitada? La musiquita del equipo Galaxia es buenísima. Bueno, entonces ahí no se puede hacer nada. Eh, ya miramos por acá. Ahora vamos a la de bien abajo. Eh, por acá hay dos roquillas. Y acá está la otra. Y bueno, y se activó esta cosa. Ah, el saborí me salió dañado. Seguro que sí. Porque no me dice absolutamente nada. Bien, ¿qué nos dices tú acá? En el almacén tenemos una máquina técnica que permite enseñar el movimiento vuelo. Me han dicho que podría usarla si me lo gano. Ok. Eh, esto es como para dirigirse a otro lado. Eh, ¿qué hacemos acá? Eh, vamos a mirar. Uy, ¿ustedes qué hacen acá? A ver, esta caja va por ahí. Eh, sí. Y esta va por allá. Eh, no, de abasto. Yo ya podría, Cleoferry, echar una manita. ¿Y Cleoferry dónde está? ¿Cleoferry? Eh, en fin. Eh, un día cayó un meteorito del cielo y en lugar del impacto sufrió una prosperidad. Es una historia fascinante. Eh, bueno. Los Cleoferry aquí en la tienda. ¿Qué nos dices? Eh, bienvenida a nuestra tienda. Aquí podrás cambiarte ropa y peinado. Y peinado. Peinado a ir a última moda. Súper buenísimo. Vamos a quedar acá. No tengo dinero. Necesito ganar dinero. Quiero cambiarle la ropa acá a Zadab. Pero no tengo dinero. Ay, no me acordaba. Necesito conseguir pepas, piedras. Mejor dicho, voy a buscar la forma de poder farmear y conseguir muchísimas cosas. Muchas gracias por quedarse hasta este minuto. Tenemos unas MT impresionantes. Hemos podido llegar a Ciudad Rocabelo. Y ya, ya casi vamos al siguiente líder de gimnasio. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Que es la manera para que puedas estar pendiente cuando suba un nuevo episodio. Y sí, nos vemos en una próxima oportunidad.